1, 2, 1 Y tú caminas a la pura televisión Si me gusta 2, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí con nuestro amigo Oscar, que es el presidente del club de Mutil Basket, que nos va a hablar un poquito en qué consiste esta fiesta de fin de temporada, creo que es, ¿no? Sí, es una fiesta de fin de temporada, la venimos haciendo ya varios años y la verdad que es al final un pequeño homenaje a todos los componentes del club, que durante todo el año se han esforzado y han trabajado duro, los jugadores, los entrenadores, las familias, un poco un premio para todos y para celebrar que el club poco a poco va creciendo y vamos consiguiendo mejores logros deportivos y sociales. O sea que haces una buena valoración de la temporada. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, porque en lo deportivo hemos conseguido dos campeonatos navarros, en categorías mini masculino y mini femenino. hemos conseguido también varios varios segundos y terceros puestos en categorías infantiles y sobre todo estamos muy contentos en lo social, que cada vez hay más participación, tenemos más apoyo de las familias y lo más contentos que estamos es de ese último, ¿no? Que cada vez hay mayor participación social de todo el mundo. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente del club, Oscar, y que paséis un buen día aquí celebrando el fin de temporada. Muchas gracias a vosotros. ¡Opa! ¡Muy bien! Estamos aquí compañeros, en la zona de avitallamiento, donde esta gente que practica el deporte toma fuerzas, como habéis podido comprobar, chistorra, bacon, cosas sanas, que no provocan el colesterol. Estamos aquí con uno de los patrocinadores encargados de la logística de dar de comer y habituallar a todo este club deportista. Pachi, famoso en el pueblo, ya le conocéis. Cuéntanos un poquito en qué consiste la fiesta, cómo ha funcionado todo. Bueno, la fiesta es una forma de agrupar a la gente, hacer un día pues para que todos estemos, porque al final los partidos, cada uno está en su zona, ¿entiendes? Cada uno va a su partido, no está con otros grupos, con otros equipos, y es una forma de juntar a toda la gente, senior, junior, infantil, minis, todo lo que sea, los padres incluso, para que vean eso, que lo que estamos haciendo es promover el deporte, sobre todo en el Valle Aranguren, y bueno, pues cómo no, pues tener un poquito pues para sanear durante la mañana el estómago, la sed, y todo esto, ¿no? Y bueno, pues hay unos que nos encargamos, y hay que agradecer a toda esta gente que nos está apoyando tanto en el tema de freír, como de transporte, como todo esto. Que son voluntarios, ¿no? Sí, sí, aquí es todo altruista Nadie cobra Nadie cobra Esto es todo altruista Solamente yo que sepáis Eso, César cobra un poquito más que los demás Y entonces, pues nada, y luego procedemos a una comida popular donde nos están haciendo una paella y un poquito de ternera guisada y luego tenemos un poquito de música y luego a la tarde pues han organizado un torneo de tiros de 6'25 y todo esto, ¿eh? Pero bueno, esto es un poquito el unificar a la gente y el mantener el club, pues muy vivo y con muchas ganas O sea, que haya afición en Mutilba al baloncesto, yo creo que está funcionando, ¿no? El impulso que habéis dado porque además os quiero decir que Pachi es uno de los fundadores y creadores de este club de baloncesto del Mutilbasket, ¿no es así? Efectivamente, bueno, empezamos Enhorabuena Unos cuantos y bueno, pues muchas gracias por vosotros y nada, pues a seguir con esto, ¿vale? Gracias Muchas gracias y que vaya bien Vale, gracias Nos encontramos con Lorenz, que es el coordinador deportivo del club de Mutilbera que nos quiere contar algo Hola, buenas, aquí pasando la mañana con todos estos chavales y disfrutando ¿Cómo va la fiesta del manifesto de Mutilba? La fiesta que ha empezado con la mañana con los 3x3 va de maravilla y esperemos que siga con la comida y con los triples que tenemos por la tarde ¿Contentos con la temporada, con el resultado, cómo va todo? Muy contentos, muy contentos Hemos ganado un par de ligas, hemos quedado segundos, terceros muy contentos, un año muy bueno para Mutilba Pues nada, enhorabuena y que siga todo así y ánimo Muchas gracias Bueno, adiós chicos, dile adiós Adiós Chao Estamos aquí de nuevo con la representación de las madres de los deportistas Son las que lavan la ropa, la planchan y la recogen sucia ¿Cuál es vuestra labor? ¿Cómo os veis? ¿Qué papel jugáis en este mundo tan importante del Mutilbasket? No te rías Aparte la ropa, también de vez en cuando pues les animamos, les motivamos, eso, fundamentalmente eso Soy guay ¿Os gusta realmente el baloncesto o es por pasar el rato? ¿Cómo que nos gusta? ¿Como que hemos jugado al baloncesto, hombre? Hombre, claro ¿En la NBA? Por ahí En la Universidad de Michigan, ¿no? Más o menos, por ahí Massachusetts Massachusetts Oye, ya he entrevistado a los niños Bueno, un ejemplo aquí de unas madres luchadoras que apoyan el deporte ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Música Bien, compañeros, estamos aquí con una de las franquicias de la NBA, perdón, NBA, el equipo ¿cómo se llama? Yuski Lakers. Los Yuski Lakers, la primera franquicia en España femenina. Me han dicho que habéis ganado el campeonato, ¿no?, el torneo. Sí. ¿Cuánto? No sabemos. Los puntos, digo. Muy bien, han ganado, pero no se ven. ¿Y se os han quedado primeras? Sí. ¿Contentas? Sí. Estamos aquí con las chicas del baloncesto de Mutilba. ¿Qué nos podéis contar de esta fiesta fin de temporada? ¿Estáis contentas? Mucho. ¿Qué estáis haciendo ahora, jugando partidos, torneos? Sí. ¿Sí qué? Partidos y torneos. Muy bien. ¿Tú? Un saludo para la gente, ¿o qué queréis decir? Hola, gente. Yo quiero saludar a mi padre. Yo a mi abuela. Hola, hola. A los Emans. Sí. A los Emans. A todos los Emans. ¿Qué son los Emans? Unas amigas. Sí. A todos los Mutilberiños. Bueno, compañeros, con estas chicas, os dejamos. Adiós. Adiós. Bienvenidos al que es el primer concurso de triples del Club Deportivo Mutilbasket. Vamos a comenzar este primer concurso llamando en primer lugar a los jugadores de nuestro club Fermín Ibiarte y David de Bilbao. Fermín a la Carrasa, el marcador y David a la Carrasa, el ronfódromo. ¡Atención! Tres, dos, uno, ¡comenzamos! Sal, dos, uno, ¡quivo, tres, dos! Ben, este... 97,000, ¡ plutoncios! Buenas tardes días. ¡Vamos! claiming,añón, que gente es caball parloso y suficientes, hay compañeros de Dr . ¡El sant! ¡Vamos! Estaba listado, honrar un millón de artistas, uno, ¡bien! ¡Vamos! Este era muy bueno que MM. ¡Vamos! 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 ¡Sumirá! 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 Nos encontramos aquí con uno de los campeones y uno de los candidatos a ganar este gran concurso de triples. Iñaki, ¿no? Eso mismo. Hemos visto que has tenido una gran actuación, brillante, increíble. No, bien, normal, bien. Es que está la cosa un poco flojilla, ¿no? ¿Llevas muchos años? ¡Oh, todos! Años todos. Más que el baloncesto. Más años que el baloncesto, llevo, sí. ¿Qué te parece el concurso? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Muy bien organizado, todo muy bien. Perfecto. ¿Tienes posibilidades? Muchas. Increíble, es un mago de la canasta. Igual nos lo llevamos para la NBA. Iñaki. Mejor no, solo para los triples. Un saludo para el angulo en televisión, por favor. Saludo, saludo. Muy bien. Muchas gracias. Y esperamos verte triunfar. ¿Tú puedes? Claro que sí. Tenemos aquí al otro candidato que ha venido directamente desde Oklahoma. ¿No? De Oklahoma, Oklahoma. Está cedido por los Oklahoma City para tres temporadas al multilever del básquet. Estoy a prueba. Prueba un par de meses y ya veremos qué pasa. Nada menos que por una suma. 500 millones de euros. ¿Solo? ¿Solo? Ah, es el primer mes. Bien. Pronto va a tirar, pronto le veremos en acción. Porque promete, es uno de los cracks de las estrellas. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Qué pasa? Israel. Israel, no lo olvidéis. Te lo sabías. Gracias. That's right. Victoria, no para nada. Gracias. 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 y ahora vamos en la rosa. Hoy me hemos llevado 40 años vinculado a la parte global. Viva de hecho, esta misma última día de hoy, ha estado de retorno, y por esta razón, nuestro público sigue bien para aprobar esta mención de vivienda de Don Francisco Nomarra, en su cuarto de fe. Entre la A, y, perdón. Nuestro presidente, Don Agustín Alonso, y pido de verdad un fuerte y emotivo aplauso para que este es un momento muy interesante. ¡Aplausos! 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 ¡Os esperamos el año que viene! ¡Aplausos! 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 Gracias.